Lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, a los que habitaban tierra de sombras una luz les brilló, hiciste grande la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque, como hiciste el día de Madian, ha roto el yugo que pesaba sobre ellos, la vara que castigaba sus espaldas, el látigo del opresor que los hería. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros descansa el poder y su nombre es Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Acrescentará su soberanía con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho. Desde ahora y por siempre, el amor ardiente del Señor lo realizará. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo. Pervorosamente entregado a practicar el bien. Evangelio según San Lucas Por aquel tiempo salió un edicto del César Augusto para que se hiciese el censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo siendo Quirino gobernador de Siria. E iban todos a empadronarse, cada cual en su ciudad. Subió también José desde la ciudad de Nazaret, en la Galilea, hasta la ciudad de David, en Judea, que es Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse juntamente con María, su esposa que estaba encinta. Mientras estaba allí se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo sitio para ellos en la posada. Había en la misma región unos pastores acampados al raso y velando sobre sus rebaños. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de luz. Ellos se asustaron, pero el ángel les dijo. No temáis, pues os traigo una gran noticia de grandísima alegría para todo el pueblo. Y es que hoy, os ha nacido en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Y enseguida aparecieron junto a aquel ángel una gran multitud del ejército celestial que alababan a Dios diciendo. Gracias. 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 Gracias.